Tal y como lo han realizado durante los últimos meses, estudiantes de la Escuela Normal Jesús Romero Flores instalaron un bloqueo en el crucero de Madero Oriente y Acueducto, frente al Monumento a las Tarascas. Los jóvenes se encontraron a la altura de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, Acueducto, Calzada, San Diego y Madero Oriente, congestionando el tránsito vehicular. Al lugar arribó personal de tránsito haciendo el desvío de los vehículos. Las calles alternas fueron Madero Oriente y Tatabasco, o en su defecto por la Poza Rica en dirección al Mercado San Juan. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.